En ese disco me colabora gente como Baraján, Brasilia del Último Resorte, en los que estén malos. Por ahí. Como decía, este título se titula La Calorra de la Mar. Dígame algo así. En alto, siempre libre, la calorra de la mar, siempre blanca y no es negra. Ya que pierda el racismo, de los mismos que no era el hombre, no hay lugar. En alto, siempre libre, siempre blanca y no es negra. Ya que pierda el racismo, de los mismos que para el hombre y para el negro, para el negro, para el negro, pero no. ¡Viva la biórica! ¡Apa!